Venga. Movimiento circular uniforme. Ahora hemos visto el movimiento rectilíneo. Movimiento circular uniforme es que se mueve dando vueltas con la misma velocidad. ¿Vale? Por ejemplo, un tocadicto. Lo que pasa es que como yo no hablo de un tocadicto. ¿Tú nunca viste un tocadicto? El disco y a donde vueltas siempre va a la misma velocidad. Pues si va a la misma velocidad escucha... O por ejemplo, un tío vivo siempre va a la misma velocidad que más. Una vueltas y siempre va a la misma velocidad. La mini pymes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué cambia? Algunas... Cambia... En que al tuviera... Uniforme es que la velocidad es constante. Sí. La velocidad no es constante. La velocidad angular es constante, que ahora vamos a ver lo mismo. Sí. Pero antes de tener instrucción en el contexto de... Que para eso hemos dado un terratio. Una formulita. A esto, lo que mide de aquí a aquí, se le llama arco. ¿Vale? Si esto es el ángulo alfa y esto es el radio r... Ah, sí. Ahí está. El arco, lo que mide de aquí a aquí... Termina en S. En la última semana. El arco es el ángulo por el rado. De la última semana. Lo que mide de aquí, es el ángulo por el rado. Arco es el ángulo por el rado. El arco iguales. El arco al ángulo por el rado. Pero ahora vayas a acionar. Primero. Miras... Entonces, fíjate lo que implica esta fórmula. Tú imagínate que tú tienes... ...un hormiguito. ¿Una hormiguita de una huella? No, un tío vivo, por ejemplo. Vale, un tío vivo. ¿Qué recorre más espacio? Un niño que está en un caballito, aquí a dos metros. A dos metros del centro. O un niño que está a tres metros del centro. ¿Quién recorre más espacio? El de fuera. Porque el de fuera, para recorrer el mismo ángulo, tiene que hacer más distancia. ¿Vale? Entonces yo siempre que me montaba en un centro, intentaba montarme lo más fuera posible. ¿Por qué? Porque iba más rápido. Además, iba más rápido los niños chicos cerca. Y los niños más mayores fuera. Porque va más rápido y recorre más distancia abajo. Con el viento que te da. Aquí dos. Entonces. Para recorrer un ángulo de 16. ¿De cuánto? ¿De 90 grados? Sí, 90 grados. Por ejemplo. Y aquí es donde viene el concepto radial. Tú, pausa esa fórmula, lo puedo poner ni un grado ni un cuento. ¿Dónde va? Pero yo lo pongo en un radial. Para que te dé lo que tiene que dar. Por tanto, el viento. Y por lo que siempre se le... A ver, tú igual a ángulo por cada. El ángulo tiene que ir con diario. Para que te dé los metros que te recorre. Por ejemplo, si da... Dos vueltas o una vuelta. No hay igual. Esa siempre... A lo que supone que era una vuelta. Siempre. El niño de una vuelta. El que está dos metros recorre una vuelta. Que son dos prirradiales. Por el radio. Que es sobre dos metros. Cuatro prirradiales. Méticos. Fíjate que al final quedan dos tipos de radio. Que es la longitud. Pero... Es la forma de la longitud. La longitud recorre el ángulo. Por el radio. Tiene una vuelta entera. Es dos prirradiales. Cuatro metros. Y el que está tres metros. A ver que escribas. A ver que... Y por lo menos a mí. Todo lo que me quiero. Y yo te voy a enviar. Entonces, uno recorre. Con cuidado. Y para el tiempo. Yo las palabras. Que escribas. Sin acentro. Te nos voy a mandar a copiar. Diez veces. ¿Vale? ¿Vale? Como los niños en el colegio. Se te muestran. Y nosotros en el colegio. Como los niños en el colegio. Los casi se te muestran. Así no. Porque la vuelta. La vuelta. La vuelta. La vuelta. Siempre. Dos. No. Porque estamos haciendo que era una vuelta. Y si fuera la de. Dos vueltas, por ejemplo. Tengo que dar. Tengo que dar. Tengo que dar. Tengo que dar. Tengo que pasar. Imagínate que tienen. Que los niños dan. En vez de dar dos vueltas. Dan. ¿Cuántas vueltas? No le da un tibio. Veinticinco vueltas. Veinticinco vueltas. Pues el niño de dos metros recorre. Veinticinco vueltas. Veinticinco por dos pibs. Vamos a ver. Cincuenta. Cien. Tres cintos catorce metros aproximadamente. El niño de estos tres metros. Sería cincuenta pibs. Por cincuenta pibs. Cuatrocientos cintuenta y uno como veinticuatro. Está claro que. Cuanto más fuera está. Pablo Mituque. Entonces. La idea de este sol. Que el arco es igual al ángulo por radio. Para acordarte. Acuérdate de la forma de lo que tú ves. Es una vuelta. Dos pi por el radio. Entonces te acuerdas. De que una vuelta es dos piens radianes. Y aquí tienes que ponerla. No sea la vuelta que sea. Vueltas, radianes, grados. Pero ¿qué pasa en las radiales? Vale. Muy bien. Muy bien.